Ya llegó uno de los maestros, esperemos que llegue en cualquier momento el maestro Pepe Reveles, ya llegó el querido Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, 47 años de periodismo, lo respaldan, una larga lista de libros que ha publicado y sobre todo los dos últimos les recomiendo, Las Damas del Poder, su más reciente libro, y el anterior, García Luna, el señor de la muerte, orgullosamente miembro de esta familia sin censura, querido Paco, ¿Cómo te va? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Vicente, ¿Cómo estás? No, muchas gracias por la invitación, mira, este, aquí en casa, aquí en casa y este, pero sin censura nocturno, que me gusta mucho y que además tiene como su encanto, ¿No? Y esas pláticas con Nancy, pues claro, mira nada más, verá cómo se fue. Oye, pues dame tu opinión, por si las moscas, bueno, no por si las moscas, por gran responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha solicitado al general secretario de la Defensa Nacional que ofrezca seguridad tanto a Claudia Sheinbaum como a Xochitl Galvez, hace un rato compartir con la audiencia de sin censura las declaraciones de Xochitl Galvez, que confirma esto que dijo la mañanera el presidente, y de alguna manera también es tumbarle las cartas de la mano a la oposición, que en algún momento, hace unas semanas, empezaron a hablar de que si algo le pasa a Xochitl Galvez va a ser va a ser culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Es tú cómo lo lees de ofrecerle la seguridad a las aspirantes? ¿A qué nivel hemos llegado? ¿O es parte de los protocolos? Dame tu opinión, Paco. Ah, no, mira, Vicente, hace mucho sí es parte de los protocolos, el caso de Andrés Manuel López Obrador era bien diferente, es bien diferente, López Obrador se cuece o juega en otras ligas mucho mayores, pero también es parte de tumbarle la narrativa, mira, no a la oposición, sino a un grupo de analistas y periodistas, que son los que levantan estas versiones muy perversas, por cierto, que tratan de guiar a su manera. Y verdaderamente yo siento que así lo hacen, tratan de guiar un homicidio, va, son periodistas que han sido sicarios, que juegan por lana, que están tratando de desestabilizar al régimen, no han encontrado la forma, no la han encontrado, pero también son mercenarios, así que están inventando, están jugando, y eso, cuando digo juego, es algo muy peligroso. Están tratando de descarrilar a un país que, y no les importa nada, no les importa nada, uno dice pueden actuar con odio contra López Obrador, sí, pero en ese odio están tratando de llevarse al país entre las patas, pero no les interesa, Vicente, así que el presidente cumple con protocolos que son muy viejos, pueden no estar escritos, pero son protocolos, y por otro, le puede tumbar la narrativa a estos personajes que actúan como mercenarios, y actúan desde el primer día de la administración del presidente como un grupo de desestabilización, un grupo de conspiracionista, porque en eso se han convertido esos grandes pensadores, periodistas, esos académicos, esos intelectuales orgánicos, así que está bien, está bien para calmar las pasiones de estos personajes que sí, yo estoy convencido que más de uno de ellos está pensando en un homicidio para desestabilizar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y es la única forma, según ellos, que podrían tirar al presidente, porque nada, nada de lo demás les ha pegado, Vicente. Déjame saludar al maestro José Pepe Reveles, que ya llegó también aquí a Sin Censura, casi una, ¡ah cabrón!, un siglo entre ambos de experiencia.